Un libro viejo, una olla negra, que ya nadie compra ropa jamás, descubriendo la magia. ¿Por qué me regaló esto? Ah, ya veo, este viejo mago es igual a mi padre. ¡Sorpresa! Soy tu papá. ¡Feliz cumpleaños, Sabrina! Vaya, estas tarjetas son de alta tecnología, ¿puede decir otra cosa? No soy un holograma, cariño. Solo estoy en un reino distinto. ¿A qué te refieres, padre? Creí que estabas en un congreso en Toronto. ¿Celda? ¿Gilda? ¿No le explicaron que es una bruja? No quiere creernos. No sigan con eso. Oigan, yo sé que les costó mucho organizar esta broma, así que... Ja, 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 ya se acabó. No, está empezando. Eres una bruja. Con poderes mágicos reales. Y ahora que cumpliste 16, ya puedes usarlos. Y tú querías algo de ropa. ¿Qué me están diciendo? ¿Que yo no soy quien creo ser? ¿Que ustedes no son quienes creo que son? ¿Y mi papá vive en un libro? Ay, vaya, hasta que lo entendí. Es una locura. Iré a mi habitación. Vámonos, Alem. ¿Puedes esperar a que termine mi leche? ¿Habló este gato negro? Sí. Y quítenme este estúpido gorro de encima. ¡Oh, Dios mío! Creo que debemos dejar que su padre se ocupe. ¿Te? Sabrina, ábreme. No. Tenemos que hablar. Jovencita, ábreme en este instante. No, no quiero hablar con un libro. ¡Oh, Dios! Estoy hablando con un libro. No puedo ser una bruja. Las brujas no existen. Cariño, sé que es difícil, pero tienes que aceptarlo. No eres como otras chicas. Eres especial. No quiero ser especial. Quiero ser normal. Entiendo. Pero este arroz ya se coció. Nada de esto tiene sentido. Todos estos años creí que estabas viajando con el servicio extranjero. Así es. Solo es mucho más extranjero de lo que pensabas. Y mamá, ¿en verdad ha estado en busca de fósiles en el Perú? Sí, así es. Entonces quiero ir a vivir con ella. No puedes. Verás, hay una regla. Si miras a tu madre en los próximos dos años, se convertirá en una bola de cera. ¿Qué? Es la forma como desmotivan los matrimonios con los mortales. ¿Y esa es la razón por la que tú y mamá se divorciaron? No. Entonces, ¿crees que tal vez podrían volver a unirse? No. Es que ese arroz no se coció. Pero estarás bien. Solo tómalo con calma y piensa sobre esto. Y si llegas a necesitarme, estoy en el índice. Me toca. Cinco haces. Haces trampa. No es cierto. Lo es. No lo es. Bien. Hablé con mi papá. Y lo he pensado. Y creo que creo ser una bruja. Bien. ¿Por qué lo eres? Oye, ¿sabes qué? Probemos algo de magia. Sabrina, tú párate aquí. Gilda, tú quédate ahí. Muy bien. Comencemos por lo básico. De naranja a manzana. Ahora concéntrate y apunta. Vamos, inténtalo. De manzana a una piña. Estuvo muy cerca. Ni tan cerca. Intenta de nuevo. No soy muy buena en esto. Me dijiste que la vigésimo tercera es la vencida. Ya aprenderás a controlar tu magia. Y en el peor de los casos, siempre podrás decorar una pierna de cerdo. Un intento más. Sáleme en manzana. Creo que ya ha sido suficiente por una noche. El gato tiene razón. Ya basta. Tienes escuela mañana. Soy una bruja y aún así tengo que ir a la escuela. Injusto. Oigan, ¿qué tal si convierto al señor Pule? No, oye, ten cuidado al apuntar con tu dedo a las personas. Puede ser peligroso. Me estás apuntando. Tengo el seguro puesto. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres piña? Llegarás tarde. ¿Y? ¿Como bruja no puedo retroceder el tiempo? Ah, ah, no. Una bruja no puede hacer eso. Es una de las reglas. Bromeas. No. Tengo que irme. Tampoco desaparecer la celulitis. Gracias por venir. ¿Disfrutaron ese examen de historia? Mira, soy tan mala en historia. Yo también. ¿Cómo esperan que recordemos cosas que sucedieron hace tanto? ¡Piensa rápido! ¡Ten cuidado con ese balón! ¿Estás bien? Intenta vivir en este mundo, no solo en el tuyo. Fenómeno. ¿Puedo sentarme aquí? Claro. ¿Cómo está tu cabeza?